Muy bien, avanzamos en Puntal AM y ahora nos toca hablar de la presentación de un programa que fue presentado ayer por parte del gobierno de la provincia de Córdoba en Córdoba Capital y que se trata de la promoción a la industria del turismo, de la gastronomía, a este sector en el que se busca crear puestos de trabajo a través de la rebaja de impuestos, ni más ni menos. El programa se llama de promoción a la actividad comercial y a los servicios turísticos y fue presentado en el Centro Cívico de Córdoba Capital con la idea de la reducción de ingresos brutos para pymes del sector comercial y turístico que van a estar beneficiados con 60 meses, pequeñas y microempresas con un crédito fiscal equivalente a la mitad de la alícuota del impuesto sobre ingresos brutos. ¿Cómo fue recibida esta noticia? Bueno, con beneplácito por parte de la gente que se dedica a este rubro. Vamos a hablar con Laura Rivera, que es presidenta de la Asociación Empresario Hotelera Gastronómica de Río Cuarto y que nos va a decir seguramente su parecer al respecto. Laura, buen día. ¿Cómo estás? Paula, te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿Y vos? ¿Cómo estuviste? Estuviste en la presentación del programa ayer, ¿no? Sí, correcto, correcto. Estuve en mi doble función, un poco, bueno, por la representatividad que tenemos dentro de la Agencia Córdoba Turismo, las filiales de la provincia de Córdoba y, bueno, tengo el honor de estar yo ahí representando. Así que, bueno, en función de esto, de representar a las cinco filiales que son de la Federación de FEGRA, participamos junto con la Cámara de Turismo de la provincia de Córdoba y con la Cámara de Agentes de Viajes. Así que, bueno, estuvimos los tres que representamos dentro de la agencia del sector privado y también estuvo la gente de la HT. Así que, muy bien. Y de otras cámaras, por supuesto, había muchísima gente del sector privado. Esto fue un pedido que se venía gestando y que no surge desde el gobierno en sí, ¿no? Tengo entendido que en el discurso el gobernador hizo alusión a esto, que fue un pedido del sector directamente. Sí, el gobernador hizo alusión específicamente a trabajos que viene haciendo desde los distintos ministerios en este trabajo, por ser redundante, entre lo público y lo privado. Entonces, escuchando las cuestiones específicas de algunos temas, desde algunos sectores, cámaras o como sea, bueno, se llega a estos acuerdos. En realidad, el programa este dice, de la facturación mensual, el 50% estaría destinado como un crédito fiscal al pago de otros impuestos. A ver, nosotros pagamos ingresos brutos, pero dentro de lo que es provincial son muchos, ¿no? Laura, se interrumpió un poquito la comunicación justo cuando empezaste a explicar. Si podrías, te molesto de nuevo para empezar a explicar en qué consiste este crédito fiscal. A ver, ¿cómo es que se va a implementar? Bien, para que lo entiendan todos, aún los que nunca han pagado ingresos brutos. Ingresos brutos se va acumulando, ¿sí? Se paga mensualmente, al igual que el IVA. Entonces, de ese acumulado mensual, el 50% estaría destinado a, como ellos le llaman, como la billetera CIDI, estaría destinado al pago de otros impuestos. Entonces, lo descontarían, ¿sí? Iría a otra posibilidad. Es muy bueno como propuesta. Pero, además, quiero dejar en claro que esto es para los nuevos empleados que se sumen a las nóminas. A partir de un 20% de la nómina actual, el 20% llevaría esta promoción, ¿sí? Es una, a ver, es una señal política y, como dice el gobernador siempre, es nada mejor que un empleo, ¿no? Entonces, bueno, como que la provincia siempre apunta, la política apunta al empleo. Quiero decir en claro también que esto es para comercio. También está comercio, o sea, hemos, trabajamos juntos en esto. No es solamente para el turismo. Esto es para comercio en general también. Bien. Bien. Laura, te quería preguntar, porque el gobierno hizo alusión, y el gobernador puntualmente cuando hacía su discurso, con el énfasis a través de la promoción de la creación del empleo, esta instrumentación, ¿no? Este incentivo. Se baja, luego se rebaja el impuesto para que se tome más gente en el rubro y en pequeños y micro empresas. ¿Cuál va a ser el beneficio y a lo largo de cuánto tiempo, por ejemplo? Bueno, un poco lo que vos dijiste en la presentación, son 60 meses. Hay que pensar que estamos ya en la puerta de la temporada, o sea, que esto siempre es una buena medida a esta altura del tiempo, pero va a correrse por 60 meses. Pero también recordemos que hace 10 días se presentó el programa El Pil. Ese ya específicamente es para turismo, y en este momento estamos en la etapa de inscripción de empresas y de interesados a participar en el programa, que es un programa con una fuerte impronta de capacitación, ¿sí? Así que nosotros desde la asociación, ahora me voy a Río Cuarto directamente, nosotros desde la asociación, que estamos capacitando en toda la región, a su vez también, por supuesto, dentro de la ciudad, le vamos a sumar estas horas, que son como 50 horas de capacitación primero, que las vamos a trabajar en conjunto con el CEDER de la provincia. Así que hay todo un movimiento para que el sector vuelva a tener la luz que tenía antes de la pandemia, ¿no es cierto? Más allá de los momentos buenos, medianos, pero tratar de estabilizar como sector, que siempre somos de gran desarrollo económico. Laura, ¿cuáles son los requisitos? Repasemos brevemente, para poder ingresar, para poder inscribirse, y hasta cuándo, o cuándo comienzan las inscripciones, si es que ya comenzaron y hasta cuándo se extienden. Lo de ingresos brutos, es una cuestión que eso lo tiene que manejar el contador de cada empresa, porque tiene que evaluar bien, saber si está apto, cómo son las inscripciones, o sea, es, ¿cómo te puedo decir? Más complejo que el otro programa, ¿sí? En el sentido que hace falta que alguien pueda decir sí o no. Claro, claro. Porque tiene que estar en el CIDI, tiene que entrar, tiene que ver si tiene los números de microempresa, de PYME, hay toda una cuestión que es más bien contable. Entonces yo siempre digo, consulten con los contadores de cada uno. ¿Pero esto ya está abierta en la inscripción? ¿Ya se puede hacer o es a partir del mes de noviembre? No, es a partir de noviembre. Pero vayan mirando, vayan estando al tanto, porque a veces, viste, se abre la página, podés ir viendo, a lo mejor hay que modificar algo, a lo mejor hay que hacer un trámite, a lo mejor hay algo atrasado. Hay tantas cuestiones en cada empresa que tomadas con tiempo, llegamos mejor. Y el incentivo incluye a empresas comerciales que facturen hasta 809 millones anuales. Y lo pueden hacer... Claro, una PYME. Digo, y para repasar brevemente los datos que tengo acá a mano, ingresar a la plataforma de Ciudadano Digital desde el 1 de noviembre. Pero es todo por CIDI, ¿no? Sí, pero a veces no tenés el nivel de CIDI que te piden, viste, hay que empezar a mirarlo. Por eso recomiendo que hablen con los contadores y vayan viendo si está todo para que el 1 de noviembre están listos para ingresar. Bien. Estamos hablando con Laura Arnivera, presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica. Laura, el balance es positivo con respecto a lo que se está gestando o se van haciendo cosas pendientes. ¿Cuál sería el próximo paso en el rubro para luchar y para ir militando para lograr para el sector? Tener una excelente temporada. Eso es lo que todos pedimos. Poder equilibrar los números. Y, bueno, siempre digo que la inflación nos toca y nos golpea, como a todos, en donde hoy es prácticamente imposible hacer un análisis exhaustivo de costos a diciembre, a enero, ni hablar febrero. Entonces, eso nos está complicando muchísimo, inclusive ayer los ministros, el gobernador, todos hablábamos de este tema y compartíamos la tremenda preocupación que tenemos por esto, ¿no? Afecta a todos, pero igual es imposible saber cuánto van a valer las cosas, no se puede tener costos, la composición tarifaria nuestra es muy compleja y estamos cada vez más cerca de la línea negativa que de la positiva por esta imprevisión que hay. Pero, bueno, es lo que nos toca vivir a todos, como siempre digo, y la cuestión será ponerlo en positivo. Hay muchos trabajos, hay muchos proyectos, dentro de la agencia trabajamos fuertemente, hay proyectos, pero no me gusta adelantarme hasta que no salga ya concreto. Claro. Hay dos o tres que son muy importantes, así que, bueno, vamos por adelante. Bien. Laura, ¿novedades del previaje para la próxima temporada de una nueva edición de previaje hay con respecto a las últimas declaraciones de Matías Lamens, o todavía no? Lo que sabemos todos, lo que está saliendo en prensa, lo que sale del ministerio. No tenemos nada que diga ni lo contrario, ni nada. Este previaje ha sido bastante complicado, pero bueno, veremos qué pasa con el próximo. Muchísimas gracias, como siempre, Laura. Buen viaje. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Laura Rivera, en contacto con Punta la M, hablando de este programa recientemente presentado por parte del gobierno de la provincia, ayer en Córdoba Capital, en el Centro Cívico, el programa de promoción para comercio y sector turístico, con el 50% de rebaja en el impuesto de ingresos brutos para promover la creación del empleo. Vamos a hacer una pausa en Punta la M, sol pleno, linda, mañana mucho viento, que nos va a acompañar durante todo el día. Ya volvemos con más. ¡Gracias!